La Cata con botas nos acompaña. Cata, ¿cómo estás? Buenas tardes. O buenas noches, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ay, Cata, qué bueno verte acá en el programa. Hay tres shows, hay tres shows para hablar. Recordemos, recordemos lo que pasó. Ese cuarto piso, ¿cómo te terminó de ir en el cuarto piso? Porque ya terminaron, ¿no? Ya terminamos temporada, no, estuvo súper bonito. Con experiencia hermosa, fueron 12 shows que pasó de todo ahí. Porque, pues, lo bonito de hacer stand-up es que el material va cambiando, va madurando. Entonces, pues, fueron 12 funciones en las que ese material ahí se puso cada vez mejor. Tuve un montón de invitados divinos que me aceptaron ahí. Subirse conmigo al sofá, sentarse ahí a conversar conmigo. Entonces, fue maravilloso. Y, pues, ya hablar de los años sin pena. Ay, no, nos divertimos mucho. Aquí pusimos hacer el amor con otro. Para referenciarlo, qué locura. El himno. El himno. Oye, yo voy a decir canción sota, pero no sé. Sí, canción sota, ¿cierto? Ya no sé qué decir. Cuando uno es grande y entiende las letras de lo que cantaba, tiene que preguntarse qué era lo que estaba pidiéndole al universo. Bueno, el otro show. Bueno, yo sé que vamos a hablar de Boogie Comedy Nights, pero hay otro show. El otro show se llama La Bastarda o Estoy Mal. Ah, bueno. Más que un show, es un pretexto para encontrarse con amigos. Porque La Bastarda es un bar legendario en el centro. Los asiduos del centro conocen un sitio que se llama Bardo. Ahí arriba de la Olímpica, en la 19 con tercera, en los edificios de siempre. Y Marco, que es el dueño de Bardo, abrió otro sitio muy cerca, en la 20 con Quinta, que se llama La Bastarda. Y en La Bastarda, pues, también es bar, pero está programando cosas de los amigos. Entonces, por allá ha pasado Roberto Camargo, han estado los de Teatro de Occidente, han ido cantautores de otros países que llegan de visita, han hecho lecturas de poesía. Bueno, una cantidad de cosas. Y, pues, claro, como somos amigos entrañables, pues, yo también tengo que estar ahí. Así que el jueves, mañana, voy a estar ahí a las 8 de la noche, pues, haciendo stand-up en La Bastarda. Como debe ser, en los sitios de los amigos. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale estar allí? 15 mil pesos. 15 mil pesos y las polas. Oh, bien, 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 bien. Me gusta. Plan de centro, puro plan de centro, delicioso con los amigos de siempre. La Bastarda es de esos bares que uno va en cualquier momento y vuelve y se encuentra con todos los amigos. Es maravilloso. Pero, Cata, ¿ahí vas a hacerlo del cuarto piso o vas a hacer otro show? ¿Vas a cambiarlo un poquito? No, no, no. Es más un poco show random de rutinas viejas, nuevas, de probar material. Por supuesto, hacerle bullying a todos los amigos que van a estar ahí. Es mucho más informado, relajado. Es parchar un rato y pasar la vida. Dijeron que no van a ir, Cata, para que no les hagas bullying. No, yo no sé. ¿Tu esposo va a ir de nuevo? Yo fui con tu esposo y lo maltrataste mucho, ¿no? No, no, al contrario. Al contrario, en comedia hay una, como un formato que se llama roast. Y se trata justamente de eso, de hacerle mucho bullying a la gente que es muy cercana, como una manera de homenaje. Es la manera que tenemos de decirle a alguien que te quiero mucho. Todo es cariño, todo es cariño. Como con los hermanos, con los primos, que uno se decía cosas, pero era puro amor. Sí, sí, sí. Ayer alguien me lo decía también. O sea, que cada vez que tú me molestas siento de verdad mucho cariño por ti. Me lo dijeron. Pero, Cata, aquí tuvimos un debate gigante. Yo sé, esto es que es trasnochado, me da una pena contigo. Pero es que como no hablamos tanto, me gustaría que estuvieras cada ocho días con nosotros. Pero, bueno, trasnochado, trasnochado. Cris Rock, Will Smith, creo que no hay necesidad de hacer contexto ni nada, ¿cierto? O sea, eso ya está... Es más, yo creo que la pregunta es malísima, pero bueno, tú ves de la comedia, ¿cómo lo viste? Danos ese punto de vista que siempre es valioso. Pues creo que... Es que, no sé, hay unas líneas muy delgadas, como que eso no se puede juzgar solo desde el momento. Porque hay que entender también un montón el contexto de cómo son esos premios de un poco lo que han hecho otros comediantes también ahí. Como de la forma que tienen también ellos de rostearse y de decirse cosas. Seguramente lo que dijo Cris Rock, pues no fue el comentario más acertado. De todas maneras, hay un momento ahora que estamos atravesando, donde nos estamos dando cuenta que hacer chistes o humor sobre el físico de las personas o sobre cómo luce o cómo su apariencia personal, pues no. Y bueno, y otra cantidad de cosas, ¿no? Como que es otro momento. Seguramente en los ochentas hubiera sido graciosísimo decir eso. Pero pues también es entender que el mundo está cambiando y que las expectativas de las audiencias pues son otras porque creo que hemos venido madurando los discursos. Entonces, súper desacertado Cris Rock con el comentario, pero lo que hizo Will Smith es muy grave porque es transgredir también la escena. Si me entiendes, él no puede abrir la puerta para que entonces si a alguien no le gusta lo que dijo un comediante se suba y le pegue. También hay otros espacios y otros escenarios para haber hecho el reclamo, para haber dicho, pues no era la manera. Entonces, creo que ahí súper desacertados los dos. Y finalmente terminó siendo un tema de machos resolviendo las cosas a puños. Y el tema pues de la esposa de Will Smith, que finalmente era supuestamente la agravidada, pasó totalmente a un segundo plan. Entonces, también es interesante analizar cómo en esas situaciones los temas de los machos siempre terminan teniendo más relevancia y más importante. Cata, ¿hablaste de eso con el gremio, con todos los comediantes? Oiga, ¿qué? ¿Dio tema para discusión? No sé, que ustedes dijeron, oiga, ¿qué tal que a mí se me pare alguien a pegarme? Bueno, mil cosas. ¿Qué hablaste? Sí, claro, claro, todos estuvimos hablando del tema, porque pues también está como el debate eterno entre ya no se puede decir nada, ya nadie se aguanta nada, o hasta dónde es correcto, no el humor, que es un debate bien interesante porque creo que no está dicha la última palabra. Respecto a eso, creo que hay muchas posturas, hay muchas opiniones. Digamos que mi postura personal frente a eso es que las cosas se pueden decir hasta donde lo permita la ética de cada comediante, que es una elección personal, pero lo que sí te deja pensando mucho y pues inquieta mucho es esa posibilidad de que entonces el que no le gustó se para y le pega al otro, o sea, creo que vivimos en un mundo donde hay demasiada violencia para que una queja sobre algo que supuestamente está mal termine siendo peor porque es una respuesta violenta. Entonces ahí sí creo que hay que tener cero tolerancia a esas salidas violentas, pues no puede ser. Bueno, esos eran los temas varios. Tenemos una excusa para hablar con Cata y es que el 7 de mayo se va a llevar a cabo el Boogie Comedy Night. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto del Boogie Comedy Night y pues lo bello que se está gestando ahí entre mucho talento. Bueno, pues en este caso vengo de productora, aquí yo no voy a actuar, no voy a hacer comedia, no estoy poniendo la cara en el escenario, sino estoy detrás de toda la operación, soy productora con Comedia Inc. Estamos haciendo este show porque además encontramos un equipo maravilloso de artistas, está Juan Esteban Escobar y Marcela Moreno, que son dos cantantes increíbles. Mira, tú ves la hoja de vida de ellos y dices como, wow, ¿por qué no los había visto antes? Y seguramente los ves y dices, sí, los había visto antes porque ellos han estado en Missy, en las clásicas del amor, han hecho hace poquitico hicieron un homenaje para Vicente Fernández. Entonces, bueno, han hecho una cantidad de cosas increíbles en Bellas Artes, en Consubsidio, pues en teatros súper grandes y como con todo el montaje para tener shows de gran formato. Y entonces ellos decidieron montar una serie de canciones, un repertorio de esos clásicos discos de los ochentas y los noventas. Es pura música en inglés además de, pues como esa, tipo Gloria Gaynor, va a tener YMCA, bueno, toda esa música, que además canta en Divino. Ellos están con una banda en vivo que van a cantar todos esos clásicos con banda, con coros y con bailarines en escena. Y para darle obviamente el toque de comedia, va a estar el señor Juan Buenaventura, que es un comediante increíble también. Él es el host del evento, pero él también va a cantar, va a bailar, va a hacer rutinas, va a hacer los conectores entre todo esto. Entonces vamos a tener una mezcla súper explosiva de música, esa que dan ganas de pararse a bailar desde la primera canción. En los ensayos estos se arman unas rumbas y pues a Juan haciendo comedia. Entonces eso está muy chévere, pero lo más bonito de todo es que este show es para ayudar a una fundación que se llama CEPA, Amigos CEPA, que trabajan con chicos que tienen discapacidad cognitiva. Entonces es súper bonito por todos lados. Digamos que estoy súper contenta y trabajándole durísimo a este proyecto. ¿Cómo podrías describir el humor que hace Juan Buenaventura? Humor muy físico. Además es un gran actor, es hijo de Alejandro Buenaventura, una de las glorias de la actuación que tenemos en la televisión de este país, pues talentosísimo, divino. Y Juan, pues obviamente viene de esta familia de actores tremendos, es sobrino de Enrique Buenaventura, hijo de Alejandro, bueno, pues digamos que tiene toda la vena artística, actoral tremenda. Entonces él hace un humor muy físico, muy, muy físico, es como muy clown, entonces es muy gracioso. Digamos que hay momentos que llegan a ser delirantes, como Juan nos dice, por favor, ya no más, ¿por qué me va a totear de reírme tanto? Y además eso combinado con una pluma muy inteligente, con una manera de describir las cosas muy cotidiana, muy cercana, pero también muy estructurada, ¿no? Muy chévere. Digamos que es el tipo de comedia que a mí me gusta mucho ver y que disfruto muchísimo. Entonces es un humor familiar. Obviamente van a estar allá las familias de chicos de la fundación, con papás, mamás, hijos. Entonces es un espectáculo que está pensado para eso, para que sea público familiar y que todo el mundo pueda entender todo y disfrutar todo, reírse de todo. Cata, desde tu rol de productora, de asesora creativa, bueno, quería preguntarte cómo te sientes, digamos, en ese rol y cuál sería, digamos, ese papel fundamental que juegas allí, ¿no? Les das como unas líneas, la idea original de dónde salió. Cuéntanos un poco como sobre la estructura del evento como tal. Ok, digamos que mi papel ha sido más desde la producción ejecutiva. Todo el tema creativo y de producción de campo, digamos, ellos lo asumen como artistas. Juan y Marce, o sea, los dos Juanes y Marce, han estado trabajando un montón, haciendo trabajo de escritorio, viendo cómo hacen los enlaces, las entradas, las salidas, todo eso, el trabajo creativo es de ellos. Nosotros hemos estado acompañando ahí, pero más desde la producción ejecutiva, haciendo prensa, haciendo todo el tema de trámites, de permisos, de divulgación, de comercialización, de, por ejemplo, la alianza con la gente que quiera ayudar a la fundación. Como todo ese trabajo que no se ve en el escenario, pero que hace que las cosas sucedan, que también es algo que disfruto mucho hacer y que me gusta muchísimo. Yo antes de hacer comedia hice producción muchos años, entonces volver a meterme a este campo y estar tras escena también es algo que disfruto muchísimo. Entonces, por un lado tenemos un equipo de artistas increíble que ha hecho un trabajo jovenísimo y pues por el otro lado estamos ahí como todo el parche de comedia ahí respaldando este show. Catalina, ¿cómo es el porcentaje que se va a ir a la fundación? Porque yo me imagino que también se tienen que cubrir los costos del teatro y demás. Sí, 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 claro. Pues obviamente cubrimos los costos de producción del show, pero lo bonito es que los artistas han decidido donar una parte de su trabajo también para poder entregarle a los chicos de la fundación. Con el porcentaje exacto me corchas, yo no quiero decir mentiras porque no sé. Digamos que en el equipo de Comedia Inc. hay una persona que se llama Nubia Quintero que se encarga de todo el tema de presupuestos, de números, de porcentajes, así pues supera el detalle. Entonces, como que no me quiero comprometer con un número ahí por decir algo, pero sí se trata de eso, de cubrir unos costos de producción, digamos que son cosas que no se pueden donar, pero todo lo que se pudo conseguir gestionado pues va a estar ahí esa noche para que la mayor cantidad de dinero posible le quede a la fundación. Por ejemplo, Marcela hizo una gestión súper bonita para tener la comida esa noche. Entonces, es decir, los artistas y toda la gente que va a participar en el show pues tiene su catering gracias a una donación que consiguió Marcy. Y así, digamos que entre todos hemos ido consiguiendo la mayor cantidad posible de cosas para bajar costos y pues que el aporte que reciba la fundación pues sea lo más sustancioso posible. Es solo un día, entonces para aprovecharlo yo veo aquí boletas que están, digamos que bastante bien entre 60 mil y 73 mil pesos, la diferencia no es mucho, así que vale, vale, vale la pena ir. Además es un escenario precioso, ¿no? A mí el teatro me encanta. El Astor es, bueno, yo amo el Astor Plaza, amo profundamente ese teatro. Adriana, que es la administradora y subdirectora del teatro, que es la que, digamos, está ahí todo el tiempo. Es un amor, ella es divina, pero pues los Amparo y Ricardo también son increíbles y han puesto este teatro divino, está con todos los juguetes, comodísimo, súper buen sonido, buenas luces, pantallas LED, entonces pues eso también ayuda a que la experiencia sea increíble, a que no solamente haya un buen show, sino que todo lo que está alrededor del show pues tenga las condiciones para que sea absolutamente inolvidable. Bueno, Cata, entonces mañana la bastarda en el centro de Bogotá para ir, muy económico, y el sábado pues tenemos este Boogie Comedy Night. Ay, Cata, como siempre agradecido contigo, te deseamos lo mejor en todos los proyectos que haces, que nos encantas, nos encantas mucho, 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 mucho. Gracias por hacernos la vida un poco más alegre. No, gracias a ustedes como siempre, yo pues hace rato que no voy a la emisora, pero siempre me siento como en la casa con todos ustedes que son un amor, y pues por supuesto están súper invitados para que, bueno, si quieren caer mañana al centro, pero sobre todo, sobre todo el sábado. Boogie Comedy Nights es una pues gran puesta en escena, además estamos pues apostándole también a hacer formatos nuevos de combinar música y comedia, es por una súper buena causa y pues es en un sitio muy chévere, entonces la gente que quiera ir en etiqueta blanca, se consiguen las boletas, y hay gente que nos ha escrito y nos dice, Cata, no puedo ir, no voy a estar en esa fecha disponible, ¿cómo puedo colaborar? Entonces nos pueden escribir al DM de arroba comedia punto inc y nos dicen, porque los chicos de la fundación pues también tienen actividades artísticas, actividades deportivas, entonces si alguien dice, tengo unas pinturas en mi casa, las quiero donar, o tengo elementos deportivos, o instrumentos, o quiero donar dinero, pues por supuesto también lo podemos recibir y pues apoya un montón la labor que hacen en la fundación. Catalina, recuérdanos el nombre de la fundación. Cepa, Amigos Cepa, los pueden buscar en Instagram, están en Facebook, son muy activos en redes sociales, que eso me gusta mucho, porque se puede ver pues lo que hacen los chicos, hacen fotos en sus eventos deportivos, cocinando, pintando, bueno, son muy chéveres, entonces ahí los invito también para que los busquen y tienen página, página web, buscan Fundación Amigos Cepa y ahí se pueden meter, chismosear y ver todo lo que hacen y sobre todo ver a todos los chicos que son divinos. Catalina, muchos abrazos para ti, gracias. Muchas gracias, muchas gracias como siempre y pues ahí nos estamos viendo. Ellos son nuestros amigos de la Fundación Cepa, unos chicos creativos, expresivos, talentosos, curiosos, llenos de ganas de seguir haciendo muchas cosas, pero sobre todo llenos de mucho amor. Por eso queremos apoyar esta hermosa labor que hace la Fundación con un gran show de música y comedia que va a donar parte de su recaudo para que la Fundación siga creciendo y siga apoyando a estos chicos hermosos. 7 de mayo en el Teatro Astor Plaza. Los esperamos en Boogie Comedy Nights. Funciona a beneficio de la... ... No sé qué hora era el cuarto oscuro, me recosté sobre mi radio, sonaba un buen tema de rock and roll, de esos que le gustan a Pedro Villa.